Bien, vamos a continuar entonces. Me voy a ir un poquito más abajo. Me voy a brincar ahorita esta parte. Estas partes de aquí. Y vamos a hablar un poquito de normatividad para carreteras. Entonces, la normatividad para carreteras, ya habíamos platicado que en México el vehículo, lo que es una rueda, vamos a tomar 4.1 toneladas por una rueda. Es decir, en un eje podemos tener 8.2 toneladas por eje. Sí, también decirles que el carril de diseño se considere, que se consideran en México, pues va a depender, ¿verdad? Del TDPA también, que generalmente para carreteras de dos carriles, sí, se considera que un 60% del tránsito diario promedio anual se va a ir sobre un carril de diseño, sobre el carril, sería, tomaríamos un carril de diseño cuando la carretera es de dos carriles. Entonces, sí, el 60% de los vehículos que transitan generalmente se van a ir por el carril de baja velocidad y el otro 40% se iría por el camino, por el carril de alta velocidad. Entonces, el carril de baja velocidad es el carril que más sufre, el que más carga lleva. Generalmente la mayor parte de los vehículos pesados van a transitar sobre el vehículo, sobre el carril que está pegado del lado derecho. Sí, si es una carretera de cuatro carriles, entonces estaríamos hablando que se tomaría un 50% del TDPA para el carril que va pegado al lado derecho. Y, ¿verdad? En el caso de carriles de seis, se considerarían que el 40% del TDPA se va a pegar hacia el carril derecho. Entonces, no sé si se entendió. Es decir, si yo tengo una carretera de dos carriles, la mayor parte de los vehículos van a circular sobre el carril derecho. ¿Ok? En todos los casos, ya sea una carretera de cuatro, cuatro carriles, siempre la mayor parte va a circular pegado al lado derecho. Sí, generalmente también necesitamos conocer más o menos el volumen de tránsito que se va a mover en la carretera. Bueno, pues ya dijimos que el volumen de tránsito va también a depender del TDPA multiplicado por un C, por una letra C que significa factor de proyección del tránsito a futuro. Entonces, esto es para calcular el tránsito que nosotros vamos a tener, el volumen de tránsito para el futuro. Entonces, se utiliza esta fórmula que nosotros vamos a tener multiplicándola, sí, que esto es lo del futuro, multiplicándola por el TDPA presente. Y eso no me va a permitir a mí conocer el tránsito futuro que yo pudiera tener dentro de una carretera. Aquí algunas otras partes de la fórmula también manejan otros valores que también podemos aquí verlos, ¿no? Qué valores son los que podemos utilizar, si son caminos nuevos, si son caminos con más de 10 años operando, sí, o tomar un promedio del 8%, si es un camino, ¿verdad? Que nosotros no, que puede estar entre camino nuevo y camino que esté operando. Bien, otra parte importante que nos marcan las normas, por ejemplo, es el espesor del pavimento. El espesor del pavimento se va a definir con qué? Con el TDPA, con el valor relativo del soporte de las capas y el número de ejes equivalentes de los vehículos que van a circular por ahí. También nos marca que más o menos, sí, por ejemplo, que la capa subrasante debe ser, debe de tener un espesor mínimo de 30 centímetros, la capa subrasante. Y su VRS mínimo debe ser del 15%. También nos marca que la capa subbase debe tener un espesor mínimo de 12 centímetros y su VRS debe ser mínimo del 50%. La capa base para diseño, sí, debe de ser con un TDPA, sí, cuando el TDPA es mayor de 5,000 vehículos, se debe de considerar por lo menos 20 centímetros y un VRS mínimo del 80%. Entonces, esto nos sirve para diseñar prácticamente nuestros pavimentos. Ya cuando ustedes vean diseño de pavimentos, que no sé si les dan más adelante esa materia, que considero que sí, pues ahí ya les darán con más exactitud todos estos valores. Bien, en el estudio de pavimentos se deben considerar las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas de impacto. Son las que en un momento determinado van a estar trabajando prácticamente arriba de nuestros pavimentos. Tenemos también algunas teorías de distribución de esfuerzos. Algunos, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría de Bucinesc dice que las cargas que se transmiten, este es el vehículo, se transmiten en esta forma hacia lo que sería la parte baja del pavimento. Aquí hay otro que nos dice que no, que se distribuyen de manera radial, que las cargas se distribuyen de manera radial. Aquí es una carga puntual y que se va ampliando hacia abajo. Y esta otra, ¿verdad? De la distribución de la teoría de acuerdo a los ingenieros de los Estados Unidos, nos habla de que no, que la transmisión es por capas. ¿Ok? Que vamos a tener nosotros aquí la carga y se va a transmitir por capas y va a desaparecer esa carga a cierta profundidad. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de camino, esto puede ser variable. Bueno, esas son las teorías que se manejan de la forma en que las cargas se van a distribuir adentro del pavimento, adentro de las estructuras o adentro de las estructuras de un puente. Bien, nada más es como aún que ustedes estén enterados que se manejan cierta normatividad. Para el proyecto, por ejemplo, del diseño o proyecto de un pavimento, hay que tomar en cuenta estos otros también factores. Primero, cumplir con la normatividad en cuanto a la calidad de los materiales que se van a utilizar. También es muy importante el procedimiento de construcción que se va a tener dentro de la obra. También estar sacando pruebas de resistencia, ¿sí? El BRS es una prueba de resistencia del valor relativo de soporte del terreno. Comparar pruebas también de resistencia con el comportamiento real del pavimento. Este es el que nosotros, ¿sí? Lo sacamos a través de la mecánica de suelos. Y esto hay que verlo si efectivamente se comporta, ¿sí? Como creemos ya en el momento que está operando nuestra obra. ¿Sí? Todo esto anterior, también se puede hacer uso de algunos nomogramas o modelos matemáticos para realizar ese proyecto. ¿Qué es en realidad el BRS? Pues miren, es una prueba que se realiza en la cual se mide la resistencia a la penetración del material o de la capa. ¿Qué tanto resiste una capa? ¿Sí? Y lo vamos a hacer nosotros a través de una prueba de penetración, ¿sí? Hay este equipo especial para realizar esta prueba de penetración con un que puede ser con un martillo, ¿verdad? Especial y es una varilla que se golpea para ver qué tanto se mete. Y de acuerdo al número de golpes, tiene que penetrar en la capa cierta cantidad. Si no alcanza a penetrar, quiere decir que tiene mucha resistencia a la capa. Si penetra muy fácil, quiere decir que tiene poca resistencia a la capa. Eso se mide, ¿verdad? Con respecto a una resistencia también de penetración en un material especial estándar, que generalmente escaliza tritura. Entonces, hace un comparativo entre los dos valores. Y de esa manera, el laboratorio tiene el valor relativo de soporte. Que se obtiene directamente en campo. ¿Sí? También se puede obtener a través de una prueba próter o próctor modificada, dependiendo del tipo de material que estemos nosotros teniendo dentro de la capa. Para calcular el espesor de los pavimentos, ¿sí? Se requiere primeramente, ¿verdad? ¿Cuál es el TDPA del carril que se va a diseñar para el futuro? Y convertir los ejes equivalentes de 8.2 toneladas por eje. Entonces, tenemos que hacer una conversión para conocer los ejes equivalentes. Bien. Entonces, tenemos aquí algunos otros factores que, bueno, vienen, son parte del diseño que nosotros vamos a tener para el carril. ¿Sí? Nada más les voy a recordar muy rápidamente que los pavimentos están formados por capas de resistencia decreciente. ¿Sí? Que se van disminuyendo con la profundidad. Generalmente se componen de carpeta, es decir, la capa de rodamiento, que puede ser asfáltica o de concreto. ¿Sí? Una base, una subbase. ¿Sí? Y todo esto apoyado en lo que se llama la subrasante. En algunos casos puede faltar alguna de estas capas dependiendo de la resistencia, lógicamente, que encontremos en el terreno. Las diferentes capas que componen el pavimento carretero tienen una función determinada e importante para la buena conservación de la misma y la seguridad de los usuarios. La función de un pavimento es la de proveer, a ver aquí, aquí hay otras cosas. ¿Sí? Es proveer una superficie de rodamiento al tránsito y distribuir las cargas aplicadas, ¿sí? Por el mismo. Sin que se sobrepasen las tensiones admisibles de las distintas capas del pavimento y de los suelos donde se van a estar apoyando. Bien, los pavimentos están formados por capas de resistencia decreciente con la profundidad, como se decía hace un momento. Generalmente se componen de carpeta, ¿sí? O rodamiento, ¿sí? Base, subbase, apoyado, todo esto en un conjunto sobre la subrasante. Bien, ¿qué es la capa subrasante? Generalmente es el terreno natural en el cual se va a apoyar toda la estructura del pavimento. Esa sería la capa subrasante, acuérdense. Es donde se va a apoyar, es el terreno natural en el cual se apoya la estructura de todas las capas del pavimento. Es decir, que no forma parte de la estructura en sí. Sin embargo, la capacidad de soporte de la subrasante es un factor básico que afecta directamente a la selección de los espesores totales de la capa del pavimento. Su finalidad es resistir las cargas que el tránsito transmite al pavimento. Transmitir y distribuir las cargas al cuerpo del terraplén y evitar que los materiales finos plásticos del cuerpo del terraplén contaminen el pavimento y economizar los espesores del pavimento. Entonces, la capa subrasante pues tiene todas estas funciones. Ahora, la capa superior de la capa subrasante coincide con la línea subrasante del proyecto geométrico. Es indispensable tomar en cuenta las especificaciones de las pendientes longitudinales, la altura para las sobras de drenaje para que el agua capilar no vaya a afectar el pavimento. Les decía anteriormente que muchas veces el agua puede penetrar por la parte de abajo de la estructura del pavimento o nos puede llegar por la parte de arriba a través de lluvia o de una granizada, etcétera. Sí, también tenemos en ocasiones capas de relleno de material selecto. Es una capa compactada consistente en materiales de procedencia natural o que son sometidos a modificaciones mínimas previo a su utilización en una obra. El material que lo compone estas capas debe poseer mejores propiedades que la subrasante. Es lo que llamamos nosotros la capa de mejoramiento. También el propósito de esta capa es alejar las cargas del tráfico de la subrasante mediante un material con costo menor que las capas de la base y la subbase. Entonces, aquí llamamos nosotros capas de relleno de material selecto o mejoramiento, es lo que llamamos también a su mejoramiento. ¿Ok? Bien, dice, aunque las bases y las subbases tienen características semejantes, las subbases son de menor calidad. Capa subbase es la capa de material que se construye directamente sobre la terracería y su función es la siguiente. Reducir el costo del pavimento disminuyendo el espesor de la base. Proteger a la base aislándola de la terracería, ya que si el material de la terracería se introduce en la base, puede sufrir cambios volumétricos generados, ¿sí? Al cambiar las condiciones de humedad, dando como resultado una disminución en la resistencia de la base. Entonces, nos ayuda a la subbase a proteger la base, impidiendo que el agua suba por capilaridad y a la vez nos ayuda a transmitir y distribuir las cargas de las terracerías. Entonces, finalmente, la capa que tenemos es la capa base que va pegada al pavimento, ¿sí? A la carpeta. Entonces, la capa base es la capa de material que se construye sobre la subbase. Los materiales con los que se construye, pues van a ser de mayor, lógicamente, calidad. ¿Sí? Mayor calidad con los que se construyó la subbase. Es la capa de material que se construye sobre la subbase. Los materiales con los que se construye deben ser de mayor calidad que los de la subbase y su función es detener la resistencia estructural para soportar las cargas o presiones transmitidas por los vehículos. Debe tener el espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmitidas a la subbase. Aunque exista humedad, la base no debe de presentar cambios volumétricos perjudiciales. Y, finalmente, la capa de rodadura o revestimiento asfáltico. ¿Ok? En el caso de los pavimentos flexibles, está constituida por un material pétreo al que se le adiciona un producto asfáltico que tiene por objeto servir de aglutinante. Esta capa transmite las cargas inducidas por el tráfico hacia la capa de la base en la que se apoya. Además, que provee una superficie adecuada para el rodamiento del tráfico. También debe poseer la menor permeabilidad posible con el fin de que el agua superficial drene en su mayor parte sobre de ésta, reduciendo la cantidad de agua que le pueda llegar a la base. En general, la carpeta de rodamiento es la de mayor calidad y se construye con mezcla asfáltica producida y colocada en caliente. Esta sería una, ¿sí? Pasta, ¿verdad? Que nosotros vamos a obtener directamente de una planta. Bien, ya vimos su sección transversal, ya la vieron por ahí, que está, ¿sí? Tenemos aquí dos riegos, que eso no los habíamos comentado. Tenemos dos riegos, uno que va arriba de la carpeta asfáltica, que le va a servir para sellarla, que no se le vaya a meter el agua a la carpeta, ¿sí? Y tenemos después la carpeta y abajo de la carpeta tenemos que tener un riego de impregnación o riego de liga. Aquí van a ir dos riegos, uno de impregnación y un riego de liga, ¿sí? Tenemos también la base, que es la que va a estar abajo, dijimos, de la carpeta, la subbase abajo de la base y la subrasante abajo de la subbase. Generalmente, por ejemplo, miren, aquí tenemos esta que tiene un espesor que puede variar entre 5 y 10 centímetros, la base entre 10 y 30 centímetros, la subbase entre 10 y 30 centímetros y la subrasante entre 20 y 50 centímetros. Son valores en los cuales pueden variar de acuerdo al tipo de carretera. Bien, tenemos también aquí un corte, ¿sí? Este sería un pavimento de concreto asfáltico, pero también podemos ver una estructura de lo que es un camino de pavimento rígido o hidráulico, donde tenemos nuestra capa aquí de rodaje, de rodamiento, que sería el concreto. Abajo del concreto una subbase, ¿sí? Y abajo de la subbase, pues ya puede haber un material aquí de mejoramiento que esté apoyado ya directamente sobre el terreno. Entonces, este es diferente a las capas que están allá arriba. Varía porque aquí no tenemos base. Bien, aquí está otro corte, componente de lo que es un pavimento rígido. Aquí ya vemos, ¿verdad?, algunos otros elementos dentro de la... En este caso, tenemos otros elementos dentro de lo que es la losa, la placa o losa de concreto. Tienen algunas juntas, como ustedes lo vieron en el video. Tenemos diferentes juntas también. Juntas de contracción, ¿sí? Juntas que nos sirven para contracción o diletación. Hay juntas de construcción también que vamos a tener nosotros, ¿sí? Y hay otras juntas que nos van a mantener que no se nos levante una losa con respecto a la otra. Entonces, vamos a tener también, ¿sí? Tres o cuatro diferentes tipos de juntas. A estas juntas, en la zona que hay juntas, se hace una ranura. A la parte de arriba. Y aquí se le coloca un material plástico que nos permita que se puedan mover las losas. Además, este elemento que se coloca aquí es para que se pueda mover una losa con respecto a la otra y que no, ¿verdad?, vaya a sacarla de su lugar. Esa es la parte que es importante que tenemos en cuenta. Aquí se ve la subbase y se ve, ¿verdad?, la otra capa que está abajo de la subbase que puede ser un mejoramiento que podemos tener. Bien, este sería un corte de un pavimento rígido. Diferente, ¿verdad?, al corte que nosotros tenemos aquí de la carpeta asfáltica. Sí, no sé si exista hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran ustedes saber un poco más. No, ok. Bien, entonces vamos a entrar. Sí, adelante. El riego que se da abajo de la carpeta y el que se da arriba, ¿es la misma emulsión o es diferente? Es diferente. Es diferente. Mira, este riego de sello que se llama aquí, aquí lo voy a poner, ¿sí? El riego de sello es un material granular. Es igual como si fuera una arena, ¿ok? Similar, similar a la arena. Yo creo que lo han visto ustedes muchas veces en una carretera que de repente transitan y colocaron material de sello donde ustedes van avanzando y las piedras se empiezan a mover y se escuchan abajo del carro. Eso es para darle más rugosidad a la carretera y mejorarle también la impermeabilización contra el agua. Hay otro material muy similar también que se coloca, pero ese lleva otra finalidad, aparte de que es un riego de sello, que nos puede servir como riego de sello. Es un material que es porosito y que nos permite que el agua se meta, pero sin que se meta a la carpeta. Es decir, el agua se baja de allí donde vamos nosotros circulando, se mete, como si fuera una esponja, lo absorbe y después abajo de ese material va corriendo el agua. Entonces, si yo voy en el carro, pues yo siento que aunque esté lloviendo, parece que está seco y eso me va a dar mayor amarre entre la llanta y lo que sería mi carpeta asfáltica. Pero ese ya es un material muy especial. Es un material especial que se coloca arriba de las carreteras. Sí, muy similar al riego de sello, pero el riego de sello, pues no tiene esta ventaja de ser poroso, sino más bien esto va a sellar la carretera para evitar que se mete el agua. Es muy similar, como les decía, a la arena, a la arena. Pero aquí sí está perfectamente graduada, pero sí, graduada. Es decir, una arena graduada, que no debe de pasar de cierto tamaño. Esto, antes de colocar este riego de sello, previamente tiene que haber un riego de liga. Ese sí es con material emulsión asfáltica, por ejemplo. Que va a permitir que este riego de sello, que es arena prácticamente graduada, se penetre dentro de este riego de liga. Y entonces ya hacen conjuntamente, ¿sí? Por eso se coloca, ustedes lo verán, cuando se coloca ese material de sello, luego entran un rodillo de neumáticos, para que lo esté compactando y se estén agregando los dos materiales de alguna forma. Y entonces ya queda sellada nuestra carpeta. Les decía, por ejemplo, que el riego de impregnación se coloca abajo. Pero este riego de impregnación también lleva un riego de liga. O sea, no nada más llega, riego de liga también lleva. Cuando yo voy a colocar la carpeta asfáltica, previo a la colocación, voy a colocar el riego de liga. Ya cuando ya lo voy a colocar. Previamente tuve que haber colocado el riego de impregnación. Este riego de impregnación es el primero que colocamos sobre la base. Le voy a dar tiempo para que este riego de impregnación penetre en la base y se puedan amarrar después la carpeta con la base. Entonces ya cuando voy a colocar la carpeta, entonces lleva un riego de liga. Este riego de liga también es con emulsión asfáltica. El riego de impregnación también es con emulsión. Entonces ambos se utiliza la emulsión. ¿Ok? De esta manera yo aseguro que va a haber una liga entre la base, que es de un material granular diferente, con la carpeta asfáltica. Sí, generalmente tiene que haber esta liga. Como si fuera un pegamento. Sí, como si yo le pusiera por ahí, ¿verdad? El pegamento que ustedes quieran llamarlo de alguna forma. Es un pegamento. Entonces para que pueda pegar, sí, le voy a poner aquí que es un pegamento. Para que pueda pegar, sí, la base con la carpeta asfáltica. ¿Sí está claro? ¿Quedó claro? Sí, general. Gracias. Ok. Lógicamente esto debe de llevar cierta cantidad por metro cuadrado. O sea, el riego de sello, debemos nosotros de saber qué nos marca el proyecto para ver cuánto riego de sello. Muchas veces más o menos son como 12 litros por metro cuadrado. Por cada metro cuadrado que tengo, sí, más o menos se lleva 12 litros de riego de sello. El riego de liga más o menos debe de andar como uno, no, como punto ocho más o menos, sí, litros de emulsión por metro cuadrado. Por ahí más o menos debe de andar. Sí, en el riego de liga, este riego de liga, sí, que nosotros vamos a aplicar, pues más o menos debe andar como en 1.5 litros por metro cuadrado. 1.5 litros. Ah, no, perdón, es el de liga. No, este debe de andar más o menos también como 0.8 litros por metro cuadrado. Y el riego de impregnación, este sí es un poco más cargado. Este riego de impregnación debe andar como en el 1.5, de 1.2 a 1.5 litros por metro cuadrado. ¿Para qué me sirven estos datos? Pues me sirve para calcular cuántos litros voy a comprar de cada uno de los elementos. Y yo puedo saber, medir cuántos metros cuadrados tengo en mi carretera, por tramo lo puedo hacer. Entonces también puedo saber cuánto voy a comprar de material que me va a servir a mí para poder realizar este trabajo. El riego de liga lo aplico con una petrolizadora. Sí, el riego de sello, de impregnación lo mismo, el riego de liga de acá arriba, también con una petrolizadora. Y finalmente el riego de sello, ese sí lo voy a llevar yo con un camión de volteo que lleva un editamiento especial que me permite valorar o cuantificar la cantidad de material que se va a estar tirando en el momento que se está moviendo el camión. Entonces todo esto está controlado. Este riego de sello, les digo, es como si fuera una arena. Entonces es material granular. Entonces de esa manera yo, es todo lo que lleva mi carpeta asfáltica. La carpeta hidráulica, esta, puede llevar a veces, dependiendo de la base y de lo que tenga abajo, pudiera llevar a lo mejor el riego, este riego, que estoy poniendo aquí, un riego de liga y un riego de impregnación. Pudiera llevar esto como pegamento entre la subbase y este pavimento de concreto hidráulico. En algunos casos se le coloca. En otros casos que vemos que no hay humedad ni nada que pueda provocar algún problema, pues no se le coloca nada. Simplemente arriba de la subbase se hace el colado directamente del concreto, como lo vieron ustedes también allí en el video. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos directamente. Hablamos también, por ejemplo, cómo vamos a calcular las cargas muertas del pavimento de concreto hidráulico. En este caso, les voy a dar este ejercicio, que es el que vamos nosotros a realizar. Vamos a iniciarlo, no sé si lo alcancemos a terminar hoy. Pero vamos a pensar, por ejemplo, que es un pavimento de concreto hidráulico. Ustedes pueden ver aquí, miren, aquí está arriba el concreto. Lleva unas barras de amarre, que son las que van a mantener el concreto en su lugar, porque lo vamos haciendo por pedazos. También lleva juntas. Esta es una junta longitudinal, para que los agrietamientos no se presenten en toda la carpeta, sino que se presenten exactamente en la junta longitudinal. Para eso nos va a servir la junta, para que no se agrieten nuestras losas de concreto. Entonces es muy importante, ¿verdad?, realizar. Les decía, en estas juntas hay que hacer una perforación con una sierra y en esa perforación se coloca después material sellante, para evitar que el agua se vaya a penetrar hacia las capas y nos vaya a perjudicar nuestra subbase, ¿sí?, y las capas que están abajo. Bien, entonces tenemos en la parte de arriba una losa de concreto, con un pavimento hidráulico, le voy a poner aquí de resistencia 250, como ustedes lo pueden ver acá del lado derecho. Sí, ahorita vuelve a aparecer esta cosa. Sí, tenemos también, sí, que dice que es de espesor de 17 centímetros. Aquí lo voy a sacar, 17 centímetros de espesor para que no se nos pierda. Luego vamos a tener una subbase granular. Aquí ustedes ven el valor relativo de soporte, en inglés, CBR, sí, que nos dice que es mayor del 50%, espesor 15 centímetros. Pues aquí voy a poner el espesor de 15 centímetros, ¿no? Y finalmente una capa subrasante, que va a tener, ¿sí?, un espesor de 30 centímetros. Aquí voy a poner el espesor, ¿sí?, 30 centímetros. Ahora, ¿cómo va a estar compuesta? Bueno, la primera es una losa de concreto. Aquí sería concreto. Después, va a estar compuesta por material granular. ¿Cuál va a ser el material que vamos a utilizar? En este caso, 70% de grava y 30% de arena. Es lo que vamos a componer como si fuera la subbase de 15 centímetros de espesor. ¿Qué otro material para lo que sería mi capa subrasante? Voy a considerar que es una capa de 30 centímetros de espesor. El 20% va a estar compuesto por grava y el 80% de tepetate. Lógicamente, estos dos materiales los voy a revolver. Van ir revueltos. Igual estos de acá, ¿sí? Van ir revueltos los materiales. Cuando yo coloque la capa, ya llevar los dos materiales, ¿sí?, componentes. Entonces, no es porque ponga primero la arena y después la grava. No, todo va mezclado. Esta es una mezcla de material. Sí, y finalmente voy a ponerle una capa de mejoramiento. Esta capa de mejoramiento que le vamos a colocar en el caso de nuestro ejercicio, sí, vamos a pensar que si tiene un CBR, lógicamente menor de 20. El espesor va a ser de 40 centímetros y va a estar compuesto de 30 centímetros de esontle y 70 centímetros de tepetate. ¿Ok? ¿Se entiende entonces cómo estaría? Eso sería la forma en que yo estoy diseñando este pavimento. Y este pavimento nosotros vamos a calcular, lógicamente, la carga muerta. La carga muerta es todo el peso que me provoca estas capas directamente sobre el terreno natural que yo voy a tener. Que puede ser la, acuérdense, aquí abajo está la subrasante, abajo de las capas del pavimento. Y acá arriba, la parte más alta del pavimento es la rasante. Entonces, si yo puedo proyectar con la rasante o puedo proyectar con la subrasante el camino. Sí, la mayor parte de veces se proyecta con la subrasante. Pero, sí, puedo también hacerlo como con la rasante. Entonces, no hay quien. El proyectista es el que define con qué. Sí, si va a proyectar con la rasante o con la subrasante. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces dónde está cada uno de los elementos? Sí, ingeniero. Sí, ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Cómo calculo la carga muerta? Pues necesito primeramente ver qué tipo de carretera es, ¿no? O sea, no me han dicho todavía qué tipo de carretera es la que vamos a proyectar. Entonces, yo voy a pensar que es una carretera tipo C. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a proyectar? ¿Cómo voy a calcular la carga muerta? Miren, la carga muerta la vamos a calcular así a lo largo. Más bien, perdón, en el sentido transversal. Y voy a tomar una franja unitaria de un solo metro. Es decir, lo que pase en cualquiera, en un metro de aquí, es lo mismo que voy a calcular, que va a estar pasando en todo esto de acá. Aunque, sí, hay un pequeño detalle. En esta zona de aquí, va a ser el talud que tiene aquí mi carretera. Miren, tiene un talud. Y del otro lado tiene otro talud igual. Bien, aquí se muestra muy bien uno de los taludes. Es este. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de aquí va a ser mi capa de rodamiento. Y si yo lo viera desde arriba, de un helicóptero, ¿verdad? Vería yo la franja donde van circulando los vehículos. Y aparte también una línea que me va a estar definiendo el pateo del material. Entonces, yo voy a tener en esta zona el pateo del material, pateo. Es decir, el talud. Sí, pateo o talud, como le quieran llamar. El talud del material. Del otro lado, también voy a ver ese talud. Voy a tener talud y talud. Y aquí, en medio, aquí voy a tener la capa de rodamiento. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? Aquí es donde van a circular los carros. Viéndolo desde arriba, desde un helicóptero. Sí, aquí van a circular los carros. Pero aquí a las orillas voy a ver yo el talud, este talud inclinado. También lo voy a ver. Y entonces yo voy a tener que calcular todo, todo, toda esta franja. Desde donde termina aquí la parte baja donde termina el pateo. Sí, hasta la parte baja del pateo del otro talud. Entonces, todo, 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 todo esto es lo que yo voy a calcular. En un metro nada más. Entonces, lo que suceda en este metro va a ser igualito para toda la carretera. No importa que sean mil kilómetros, cien kilómetros, diez kilómetros, un kilómetro. No, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, no tiene caso. Sí, no voy a cuantificar toda la carretera. Lo único que me interesa es cuantificar primero un metro. Sí, y después ya nomás lo voy a multiplicar por el número de metros que tiene la carretera. Y de esa manera ya tengo yo calculado todo. Entonces, voy a calcularse un solo metro. ¿Está claro que va a ser, cómo va a ser el cálculo? ¿Sí? ¿Un camino de una carretera? Sí. Ok, perfecto. Una carretera tipo C tiene siete metros de corona. Si ustedes lo ven allí en su manual, dice siete metros de corona y seis metros de calzada. ¿Ok? Entonces, realmente yo tendría que ver aquí otras líneas. A seis metros, ¿sí? Y acá otra línea de cincuenta centímetros y de cincuenta centímetros de este otro lado, donde tendría yo el acotamiento. Entonces, yo voy a tener aquí también un acotamiento. Ese acotamiento no lo estoy tomando en consideración. Lo voy a tomar como parte de la corona. Entonces, si yo tengo un ancho de corona de siete metros, entonces de aquí a aquí mide siete metros, lógicamente, por eso puse siete metros de corona y dos taludes laterales. Y los voy a colocar a qué, cuántos grados. Bueno, pues aquí yo lo estoy considerando que tiene esta misma distancia de aquí a aquí, la misma distancia de aquí a aquí. Lo estoy considerando que tiene entonces un pateo, ¿sí? De cuarenta y cinco grados. Entonces, voy a tener un ángulo de cuarenta y cinco grados acá abajo. Es decir, a partir de aquí del hombro, bajo una línea vertical, tengo un metro, más o menos, y un metro para acá. O cuarenta y cinco grados, más bien, porque puede ser más de un metro. No sé cuánto sea esto. Si yo lo sumo, a ver cuánto nos da. Diecisiete más quince más treinta, ¿sí? Más cuarenta. Entonces, es más de un metro, ¿no? Son cuarenta y treinta, setenta, ochenta y cinco. Pues un metro, uno punto cero dos, prácticamente. Casi da un poquitito más de un metro. Es lo mismo que yo tendría aquí abajo. Uno, la misma longitud. Porque está a cuarenta y cinco grados. Tangente de cuarenta y cinco, vimos que vale uno. ¿Ok? Bien. ¿Cómo voy a empezar entonces? Mi cuantificación. Cuantifico yo primeramente, ¿sí? La capa de la carpeta. ¿Cuánto mide la capa de la carpeta? Es lo que yo voy a ver. La carpeta, acuérdense que no va a llegar hasta aquí, hasta el hombro. O sea, no va a llegar a los hombros. Va a estar cincuenta centímetros adentro y cincuenta centímetros adentro de este otro lado. Entonces, yo tengo que tomar en consideración mi capa de la carpeta de concreto hidráulico, ¿sí? Va a ser cien por ciento, es el porcentaje, es el cien por ciento, o el uno, ¿verdad? Que vale el cien por ciento, ¿sí? De lo que sería el ancho, digo, sería el cien por ciento de mi carpeta, puro concreto. No llevo otros materiales, ¿sí? ¿Qué ancho voy a tomar? Pues como es un ancho unitario, ya dijimos que un metro. ¿Qué longitud vamos a tomar? Ah, ahora sí. Yo tengo que calcular qué longitud tiene todo esto desde aquí hasta acá. ¿Qué longitud vamos a tener? A ver, ¿quién me va a decir? Yo tengo aquí simplemente siete metros. ¿Cuánto dijimos que teníamos acá de este otro lado? ¿Cuánto era la capa? De 1.02. 1.02. Y del otro lado, dijimos que el espesor de aquí va a ser lo mismo que lo que va a tener de pateo, porque está a 45 grados. Entonces, aquí va a tener 1.02. ¿Sí está claro? Me interesa que lo vayan diciendo, se lo van entendiendo. ¿Ok? Entonces, la longitud total, ¿cuánto va a ser? 7 más 1.02 más 1.02. Esa toda sería mi área de apoyo que voy a tener, ¿sí? Toda esta franja de mi camino. ¿Sale? Entonces, si yo pongo longitud, ¿cuánto le voy a poner entonces de longitud? De toda mi carpeta de concreto. ¿Cuánto le pondríamos? 9.04. ¿Eh? 9.04. 9.04. No. No. Fíjense bien. Sí, fíjense bien. Dice capa de rodamiento, capa. A 6 metros, Ingenio. 6 metros, ¿sí? Nada más es la capa de rodamiento la que voy a tener aquí. Este es el ancho de corona. Pero mi capa de rodamiento, dijimos que está aquí el ancho de calzada, es 6 metros. Entonces, aquí mi longitud son 6 metros. ¿Qué espesor? 17 centímetros. 17 centímetros. ¿De acuerdo? Cero punto. En metro lo voy a poner. Voy a trabajarlo en metros. Todo está en metros. Entonces, todo esto, sí, lo tengo que considerar que vamos a estarlo trabajando en metros. ¿Ok? Entonces, vamos a tener 10.17 centímetros. ¿Quién me dice cuánto es el peso volumétrico de una carpeta de concreto hidráulico? Se los dejé de tarea, ¿eh? Se los dejé de tarea. ¿Eh? Dos mil doscientos, creo. Dos mil doscientos. Dos mil doscientos. A ver, vamos a verlos. Aquí están. Sí, yo sí hice la tarea, ¿eh? Mire, dice concreto hidráulico simple. Dos mil trescientos. ¿Ya lo vieron? Yo lo busqué y me dio dos cuatrocientos. Si fuera concreto hidráulico reforzado. Es decir, que va a llevar varilla. En nuestro caso, ¿lleva varilla? No. No. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Concreto hidráulico simple. Dos mil trescientos. Entonces, me regreso, ¿verdad? Me regreso a este, a mi... Me voy otra vez a mis apuntes. Sí. Y le voy a poner dos mil trescientos. ¿Qué es lo que tengo? Porque es concreto simple. No me dijeron que fuera armado. Entonces, este peso volumétrico lo vamos a tener en kilogramos, ¿sí? Por cada metro cúbico que nosotros vamos a estar trabajando. Bien. Yo no sé si hasta aquí quedó claro cómo hice lo de la carpeta de concreto. Sí. Si tienen ustedes para ahí su calculadora, para que hagan la multiplicación de todos estos elementos para tenerlo, la carga, va a estar en kilogramos. Porque estamos manejando kilogramos. Entonces, esta va a ser la carga en kilogramos. Entonces, ¿cuánto sería? Pues iría igual a multiplicar esto, que es uno, por el ancho, que es uno, por la longitud, que son seis, por el espesor, que son diecisiete, y por el peso volumétrico que tengo. Pero ahorita allí no lo puedo realizar porque no lo veo. Pero ahora sí ya aquí lo voy a cambiar y le voy a poner que sería el E. Trescientos noventa y... Trescientos noventa y... Acá, ahí. ¿Qué dice? Es el E. Y sería el trescientos noventa, no es cierto, estaba bien, era el F. Trescientos noventa y siete. Es F, ¿verdad? Y el que cambia nada más es trescientos noventa y siete para tener todas las... Y me dice que la pura carpeta de concreto hidráulico en un metro, ¿sí? En un metro de ancho y seis metros de longitud, tiene una carga de dos mil trescientos cuarenta y seis kilos. ¿Sí está claro? ¿Quedó claro? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la subbase. La subbase, ¿qué me dice? Me dice la subbase, que está aquí, que es granular, que tiene el setenta por ciento de grava y el treinta por ciento de arena. Y que es de quince centímetros de espesor. Me llevo los datos, dice setenta por ciento, ¿de qué era? El setenta por ciento, entonces aquí lo va a poner, cero punto setenta. Y el otro por ciento, el otro era cero punto treinta. ¿Ok? El treinta por ciento. El treinta por ciento. Entonces, ya le estoy poniendo aquí el porcentaje correspondiente del material que va a estar, ¿sí? ¿Qué ancho le voy a considerar? Un metro. ¿Qué ancho le voy a considerar? Un metro. ¿Qué longitud? Ahora le voy a considerar la subbase. Me dice que es de quince centímetros, ¿no? Cero punto quince. Y también va a ser aquí cero punto quince. Como ya está por el porcentaje, entonces ya me va a sacar directamente la cantidad de material que yo necesito. ¿Ok? Empezo. Me dice entonces, ahora, ¿qué longitud le vamos a dar a la subbase? ¿De dónde a dónde va la subbase? Pues va de aquí a acá. ¿Sí? ¿Qué longitud tiene ahora? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué longitud tiene la subbase? ¿Siete metros? ¿Mandé? ¿Siete metros? Si yo le pongo siete metros, siete metros es el ancho de la corona de hombro a hombro. Entonces, si yo le pongo siete metros, miren, me quedaría aquí. ¿Sí? Me quedaría aquí la subbase. Y me va a faltar este pedacito que está aquí. ¿Ya lo vieron? Me va a faltar un pedacito. Entonces, no tiene siete metros. Entonces, no tiene siete metros. Debe tener un poco más. ¿Cuánto más? Bueno, como dice que tiene un ángulo de 45 grados. Correcto. Y baja 15 centímetros. Bajaría 15. Correcto. Entonces, tendría los siete metros más 30 centímetros. Bien, aparentemente así sería. Pero no, porque como aquí tengo 15 de este lado y es un triángulo y 15 del otro también es un triángulo. Sí, si sumo los dos triángulos me va a dar nada más 15 centímetros. Sí, en forma, como si fuera nada más un rectángulo. Entonces, voy a tener siete metros con 15 centímetros. Esa va a ser la longitud correspondiente. Entonces, la subbase va a tener 7.15. Y en la otra parte de abajo también sería 7.15. ¿Ok? Ya tengo entonces mis longitudes de mi subbase. ¿Cómo voy a...? ¿Cuál es ahora el peso específico de la grava? Aquí voy a poner su base y le voy a poner, sí, que está compuesta la primera por grava. Y la siguiente, ¿qué cosa es lo que le pusimos acá abajo? Pues va a estar compuesta de arena. Entonces, el 30% va a ser arena. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿O no? Sí, ok. Entonces, aquí le vamos a poner todavía que es la subbase. ¿Ok? Tiene entonces estas dos partes. Si yo aquí lo que necesito es cuánto, cuál es el peso específico de la grava, cuál es el peso específico de la arena. Si lo tiene alguien a la mano ahí. 1.700, el de la grava. 1.700, la grava. ¿Y? Arena 1.500. Pero es que hay arena seca, húmeda y saturada. ¿Cuál le ponemos? Seca. Seca. La que ustedes quieran, ¿eh? ¿1.000 qué? ¿1.500? Ok. La seca me da 1.600. 1.600. Le ponemos 1.600, entonces. No, no, no vamos a batallar por eso. Cada quien tiene sus pesos. Ok. Entonces, ahora sí. Sí. ¿Cuánto sería? En peso. Ahí está ya. Sí. ¿Cuánto sería en peso? Pues esto es lo que pesaría kilogramos en un metro cuadrado. Y esto sería en kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí está claro? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ok. Entonces, tenemos ahora la subrasante. La subrasante me dice que va a estar compuesta de grava y luego tepetate. Entonces, le vamos a poner aquí que es el 0.20. Sí. Creo que sí decía 0.20. A ver, para no equivocarme. De grava. Ok. Pues vamos a tener aquí 0.20. Sí. El 20%. Y el otro 0.80. Sí. Y aquí vamos a poner que este es la grava. Entonces, también le vamos a poner grava. Y esto de abajo va a ser la subrasante, pero con tepetate, ¿no? Entonces, en lugar de grava va a ser tepetate. Tepetate. Ok. Aquí volvería a ser igual 1 por 1. Sí. ¿Qué longitud voy a colocarle ahora a la subrasante? ¿Qué longitud tiene la subrasante? A ver, ustedes mismos díganme ahora. Son los 30 centímetros, ¿no? Es de 30. Ok. Entonces, ¿cuánto me daría de aquí hasta acá abajo? Son 10, son, ¿qué? 15 más 30. ¿Cuánto me daría? ¿7, 45? 45 centímetros, ¿no? Entonces, aquí debe haber por lo menos 45. ¿De acuerdo? Sería 7, 45 más este pedacito de aquí, más 15, 7, 60. Ok. Entonces, sería de 7, 60 de longitud. ¿Sí? ¿Cuál es el espesor? Dijimos que el espesor es de 30 centímetros, ¿no? Pues aquí voy a ponerle que es un espesor de 0.30. ¿Cuál es el peso de este? Pues es el mismo de arriba, 1,700. ¿Y cuál sería el peso del tepetate? ¿Lo tienen ahí en la tablita? A mí me aparece la tierra seca, Ingenio. Ah, no, le ponemos el de tierra seca. A ver, ¿cuánto te da? 1,330. 1,320. Ok. Vamos a dejar ese de tierra seca, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora cuánto pesa esos dos. Bueno, aquí ya me da el peso correspondiente para cada uno de las dos materiales. Y finalmente tenemos el mejoramiento. El mejoramiento me dice que va a ser una capa de mejoramiento. 30% tezontre y 70% tepetate. Entonces, aquí voy a tener también 30%. ¿Sí? Y el otro 0.70. ¿De acuerdo? Este sería tezontre. No, tezontre creo que es el de arriba. Más bien este es tepetate. Y el mejoramiento de aquel 30% es tezontre. Entonces, aquí arriba sería el mejoramiento de tezontre y tepetate. Y sería tezontre. Ok. Tezontre, ¿no? Entonces, ya lo tengo aquí. Va a ser igual a 1. 1. ¿Qué longitud ahora le vamos a poner? ¿Cuál les gusta? 8 metros. ¿8 metros? Sí. Pues vamos a tener un metro aquí, ¿verdad? Sí. Y como el otro va a estar igual acá, pues va a ser 8 metros más. Algo más. Como 8. Son 30. ¿8, 15? 8, 45. 8, 45. O sea, aquí serían 8.45. Más o menos. 8.45. Entonces, me va a dar el espesor de, dijimos, de 40 centímetros. Pues aquí le vamos a poner 0.40. Sí. Y abajo 0.40. Ahora, ¿cuál es el peso volumétrico del tezontre? Que es el que nos falta. A ver si tienen por ahí. Tezontre. Yo tengo 1.350. 1.550. 1.550. Sí, debe ser más pesadito. Sí, porque generalmente es... Es este material un poco más... No es tan poroso. Bien, ya tengo entonces aquí toda la carga correspondiente a mi carga muerta. Esta es pura carga muerta. Como ustedes lo pueden ver, es una carga permanente que va a estar ahí. Que no se va a mover y que toda la estructura del pavimento así va a estar a lo largo de toda la carretera. Entonces, ya lo tengo aquí definido y ya lo único que me faltaría sería la suma. ¿Cuál es la suma? Sí, que voy a tener yo de este, de todo esto, ¿no? Entonces, sería... Sí, todo esto que está aquí. Sumarlo. ¿Cuánto me dijo que son? 12.014 kilogramos, lo que va a tener todo ese peso que yo voy a tener a lo largo de toda esta franja. Toda esta franja me está dando a mí ese peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí se entendió? Ok. Sí. Miren, muchas veces, aparte de todo esto, porque no sabemos, ¿verdad? Al paso del tiempo, puede haber una variación en algunas de las capas. ¿Sí? Este valor que yo tengo aquí, lo tengo que comparar. ¿Sí? Lo tengo que sacar primero por metro cuadrado. ¿Ok? Vamos a sacarlo por metro cuadrado. ¿Sí? A ver, este... Esto sería... ¿Cuántos metros cuadrados tengo aquí? Ahora sí sería 9.04, ¿no? Vamos a pensar 9 metros, para no meternos en tantos. Entonces, esto lo tendríamos que dividir, ¿sí? En 9. Es decir, ¿sí? Carga. O metro cuadrado. Sería esto, entonces, igual a qué? A dividir igual a la división de 12.014 entre 9 metros, que es lo que tengo. Es decir, ahora sí ya tengo que mi carga por metro cuadrado, tomándole en consideración como si fuera todo un paquete. ¿Sí? Es lo que va a estar cargando por metro cuadrado mi pavimento, ¿no? Sí, sin importar, ya sé que a lo mejor aquí va a ser menos y en donde van los carreteras va a ser más. ¿Por qué? Porque este lleva un pie, un talud. Yo lo voy a considerar como si todo esto fuera parejo. 1.334. ¿Por qué? Porque también, como en los edificios, hay factor... ¿Sí? De seguridad. Yo puedo tomar un factor de seguridad que me permita a mí en un momento determinado, ¿sí? Darle un poquito más a esto, ¿sí? Para asegurar yo que el cálculo de las cargas, por cualquier cosa extra que pasara, va a estar protegido. Ese factor de seguridad, ¿sí? Pues va a depender mucho del... Sí, del condicionamiento que ustedes quieran. En la normatividad de carreteras, muchas veces se maneja más o menos como 1.9, 1.8. El factor de seguridad para carreteras, que es diferente a los de un edificio. En los edificios, generalmente, se maneja 1.5. Bueno, aquí se maneja 1.8. Es decir, si yo tuviera este miedo, ¿sí? De tener, ¿verdad? Le voy a dar el 80% todavía más, ¿sí? Para asegurar cualquier carga, cualquier cambio, cualquier especie que me cambiaron el espesor de alguna de las capas. Bueno, ya lo puedo tener yo asegurado. Entonces, sería igual, ¿sí? A este valor que yo tengo aquí multiplicado, ¿sí? Por el factor de seguridad. Y me dice que debo de tomar una carga muerta ya con factor de seguridad de 2.402 kilogramos, ¿sí? Aquí sí va a ser ya kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya lo vieron? Ahora sí, ¿sí se entendió cómo fue el qué fue lo que hice? Sí, sí, Pedro. Sí. Entonces, esa sería mi carga de diseño, ¿eh? Que yo voy a tener, esta es mi carga de diseño para calcular mi estructura del pavimento, pero todavía me falta la carga viva que debo de considerar, ¿sí? Esa carga viva la tengo que poner aquí, ¿sí? Y ponerlo. Si yo tengo todavía una carga de impacto, también tendría que considerarla aquí, ¿ok? ¿Cuánta sería mi carga de impacto? Entonces, la carga viva de las carreteras que nosotros manejamos, ¿sí? La vamos a ver nosotros ya en la próxima clase. No la vamos a ver ahorita ya, ya no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Y vamos a calcular también la carga de impacto que nosotros pudiéramos tener y al sumar ya todas las cargas, entonces voy a tener ahora sí la carga total de diseño para el pavimento. ¿Sí está claro? ¿Quedó claro? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Preguntas? Ninguna. Nada más yo en la... Sí. En la última fórmula de carga por kilogramo. En la multiplicación de todas. ¿Esto? ¿O la suma? No, la carga por kilogramo. Por eso esta carga por kilogramos. Tenemos aquí que la suma da doce mil. ¿Es hasta ahí, sí entendiste? No, sí, pero... Sí, sí, lo de cada una. Sí. Para sacar este uno. La carga por kilogramos de, por ejemplo, de la carpeta de concreto. Es que multiplicó todas las demás, ¿no? No. Por eso aquí es multiplicar este por el ancho, por la longitud, por el espesor de la carpeta y por su peso volumétrico. Y me sale que vale dos mil trescientos cuarenta y seis kilogramos exclusivamente en toda la franja donde lleve yo concreto. Ah, ok. ¿Y si nada más era eso? Ah, ok. Sí, estoy haciendo aquí la multiplicación. Esto por esto, por esto, por esto y por esto. Para las otras sería lo mismo. Estoy multiplicando todo esto y aquí. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, yo aquí con el Excel, pues yo mucho más rápido porque me llevo la fórmula y me saca automáticamente todas las cargas. Y aquí también lo saqué con Excel. Saqué la suma correspondiente de todo esto de aquí. Ok. O sea, no lo fui haciendo ya directamente esto por esto, por esto, sino ya automáticamente me lo hace a mí aquí el Excel. Ok. Fije. Sí. De hecho, sí tiene que salir eso en la carga por kilogramos porque si nosotros multiplicamos uno por uno por seis por punto diecisiete, nos va a dar un igual de uno punto cero dos metros cúbicos que este y ahí en el peso volumétrico de kilogramos sobre metros cúbicos da dos mil trescientos. Entonces, como está un poquito pasadito de de un metro cúbico, es obviamente es obvio que nos salga dos mil trescientos cuarenta y seis kilogramos. Claro, claro. Sí. Sí, correcto. Ingeniero, solo para confirmar. Bueno, me desconecté hace ratito, se me fue en internet, pero en la longitud, las que de la subbase son aproximados, ¿no? Supongo. Estos. Bien, alcancé a ver eso. Ajá. Sí, esta longitud yo la fui sacando más o menos de acuerdo al talud que lleva la carretera. Dijimos cuarenta y cinco grados. ¿Se acuerdan que les dije cuánto mide desde aquí? Sí, hasta acá abajo, ¿no? Y entonces yo más o menos con el ángulo que tiene aquí, sí, como está cuarenta y cinco, es la misma longitud que voy a tener de aquí hasta donde patea el material. Entonces, en base a eso yo fui realizando el cálculo. Pero, si ustedes se fijan en el primero, es un triángulo, ¿ok? La primera es un triángulo. Entonces, ahí sí se cumplía con la longitud. Si el espesor es de quince, pues aquí voy a tener quince, el pateo del material van a ser quince. Y como es un triángulo y de acá de este otro lado es otro triángulo, entonces nomás sumé yo este triángulo, se lo puse aquí al otro para que se formara un rectángulo de quince centímetros, ¿ok? Pero en la siguiente capa ya no es un triángulo. Si ustedes lo analizan, aquí va a ser un trapecio. Es decir, yo voy a tener aquí la siguiente capa, que es la capa de la subbase, no es la capa del subrasante. Miren, ya no voy a tener aquí un triángulo, sino voy a tener un trapecio, lo que es la parte de la base, el pedacito de aquí arriba del triángulo, ¿sí? Y se me va a formar un trapecio, que entonces me va a dar mayor longitud. Que sumada a la de acá, que también es un trapecio, hace que se me aumente esa longitud. No sé si me explique. A ver, déjenme ver si puedo dibujar. Si puedo dibujar esto. Entonces, bueno, yo me brinqué porque me interesa que ustedes también lo analicen. Miren, si yo tengo aquí un trapecio de este tipo. Creo que no aparece aquí el trapecio que yo quiero. Entonces vamos a armarlo. Tengo yo entonces aquí, en la siguiente capa, tengo yo esto, miren. Aquí. Tengo lo siguiente. Aquí está. Este lo voy a llevar aquí. Lo voy a parar. Es la capa. Voy a decirles cuál es la capa correspondiente. Entonces dijimos que era la subrasante. ¿Cuánto tiene la subrasante? ¿Capa subrasante? 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces aquí va a haber 30. ¿Ok? Entonces esta parte de aquí va a ser 30. De capa. De aquí, desde la parte de aquí, son 30 centímetros hasta donde llega la horizontal. Pero aquí arriba, fíjense, hay un triangulito chiquito. Entonces ese triangulito me obliga a que voy a tener un trapecio. El triangulito de arriba es de 15. Es decir, aquí voy a tener 15 centímetros de un triángulo. Y en la parte de abajo voy a tener 30. Desde aquí, desde aquí, voy a tener 30. Más 15, ¿cuánto me da? 45. 45. ¿Sí? Y de aquí se va, ahora sí, lo voy a hacer así. Y se va a formar parte del triángulo que traigo de arriba. ¿Sí me explicó? Entonces, la capa subrasante, esta capa subrasante, va a ser, ahora sí, si yo tengo 15 centímetros aquí, y 45 acá abajo, porque son 30 más 15, aquí abajo ya son 45. Entonces me está formando este trapecio. Si yo le traigo el otro trapecio, ¿qué va a pasar? Pues lo voy a poner aquí, y entonces el trapecio se me va a hacer de 45 más 15, serían 60 centímetros. ¿Sí me explicó? Si yo me traigo el otro, este mismo, esta misma pieza, si yo esta misma pieza la traigo del otro lado, pues aquí se me va a formar el triángulo de, aquí serían 45 más, doblado para acá, 15, y el ángulo. Entonces voy a tener ya no un triángulo, sino un trapecio. Entonces por eso yo agarré y dije, ah bueno, entonces tengo 45 más 15, tengo, ¿sí? ¿Cuánto le puse yo? Longitud. 7, 15, las dos primeras. Y las siguientes, 7, 60, porque dije son 15, más 45, ¿cuánto les da? 60. Entonces ya formé aquí un rectángulo de 60 centímetros, de 15 más 45. Por eso le puse yo 7, 60. ¿Está claro? Ingeniero, gracias. Sí, y en la parte de abajo, pues vuelve a suceder, ahora debe ser 40, más 30, pues deben ser aquí, es más, hasta me quedé corto, aquí deben ser 8, 70, 40 más 30, que es el del anterior, aquí debe ser 8, 70, ¿eh? Es más, lo voy a corregir. Y aquí también serían 8, 70, o sea, lo real, porque se me va a formar otro trapecio, muy similar, pero con una longitud mayor, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos nosotros que analizar muy bien, para poder tener una longitud más precisa, y que nos dé a nosotros también todo esto, ¿sí? Que sea lo más preciso posible. Pues aquí automáticamente ya, si ustedes lo ven, ya lo acomodó, y ahora ya me aumentó aquí, el, la carga, por metro, ¿sí? Cuadrado. Ok, no sé si hay alguna duda, alguna otra duda, antes de... Inge, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Ah, tengo duda en... Ah, bueno, ahorita. Sí. Cuadrado. No te escucho, ya, ya te perdí. Ajá, que tengo la carga por metro cuadrado, o sea, después de la suma, sí, ahí, ¿qué se hizo? ¿Después de cuál suma? ¿De aquí? Ajá, después de esa suma, ve que está la carga por metro cuadrado. Correcto, sí, lo que hice fue dividir, dividir entre la longitud que tengo yo aquí, ¿cuál es la longitud que tengo desde acá hasta acá? Ya sé que este es un metro, la longitud es siete, más uno, más uno, ¿ok? Entonces, sería nueve metros, entonces, lo que hice yo aquí, dividí la carga, que está aquí arriba, dividida entre nueve, entre nueve metros. Ah, vale, vale. Sí, y entonces ya, me salió por metro cuadrado. Después de aquí, lo multipliqué por un factor de seguridad, ¿sí? Para darle, verdad, un poco más de seguridad a todo mi cálculo, multipliqué por un factor de seguridad de uno punto, o sea, del ochenta por ciento, ¿no? Por miedo, vamos a llamarlo así. ¿Qué fue lo que hice? Multiplicarlo por ese factor extra, y me da a mí una carga mayor, que es con la que ahora quiero diseñar, que sea una carga mayor. ¿Sí? De esta manera estoy protegido por cualquier cambio que haya aquí dentro de mi pavimento a futuro. Alguien se le puede ocurrir colocarle, verdad, otra capa, como sucede muchas veces, y a lo mejor, si no lo tengo considerado, pues esto, verdad, va a empezar a causar problemas dentro de la, dentro de la carretera. Si nada más me voy con este valor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto un factor de seguridad, el que yo quiera, o el que me mande la normatividad, dado me meto, verdad, a ver que, cuál sería el más conveniente, y entonces ya calculo, sí, una carga por metro cuadrado para diseño. Ok, entonces esta ya es una carga, sí, para diseñar. Entonces, carga de diseño. Pero me faltaría que, este es nada más para el diseño de cargas muertas, ¿eh? Acuérdense, estamos hablando de cargas, sí, muertas. Entonces, me falta calcular la carga viva, también tengo que meter aquí una carga de diseño por carga viva, y me falta calcular la carga de impacto, que también puedo meter un factor de seguridad. Si yo meto factores de seguridad también en esta carga viva, en carga de impacto, pues voy, ahora sí que al final voy a tener un valor mayor, pero que va a ir con toda la seguridad del mundo que no me vaya a suceder algo. ¿Ok? Porque la carga de impacto, yo no sé qué tan fuerte pudiera ser, pudiera variar en el transcurso de los años, por a lo mejor un derrumbe, como decíamos, si es un puente por vibraciones, por vehículos más pesados que cruce, y en la carga de impacto. Y en la carga viva, pues también, ahorita estoy manejando cierto tipo de vehículo y no sé si a futuro me cambien por otro vehículo más pesado, y entonces, en un momento determinado, me pueda quedar también corto. Entonces, generalmente diseñamos para un, por el proyecto, ¿sí? El diseño generalmente son 20 años. O sea, nosotros diseñamos, por ejemplo, nuestro pavimento, ¿sí? Para un horizonte de proyecto. ¿Sí? Nos da, marca la normatividad que máximo debe ser 20 años, no más. Este es el horizonte de proyecto que marca la SCT. Puedes diseñar para una carretera hasta dentro de 20 años. Nada más, no más. Las carreteras cambian al paso del tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido también para que no nos vayamos a quedar cortos en ese lapso del, ¿sí? Que va a ocurrir desde el momento que yo construya hasta el momento en que ya me cambien, ¿no? Todas las condiciones. Pueden cambiar los vehículos, puede cambiar, ¿sí? El peso de los mismos, puede cambiar el impacto, ¿sí? Es más, más adelante lo vamos a ver en la próxima clase que hay impactos de carreteras que se pueden tomar no nada más del 30%, como yo les decía por ahí, sino pueden llegarse hasta el 80, 90%, dependiendo, ¿verdad? del impacto que se puede calcular que pudiera tener esa carretera en el futuro, ¿ok? No el impacto económico, sino el impacto de una carga que pudiera presentarse, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna otra duda, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien jóvenes, pues si no hay ninguna otra duda el día de hoy terminamos con esto la clase y nos estaríamos viendo la próxima semana. Estudien, esa parte igual está en la plataforma. ¿Cuál? Esa parte sí está en la plataforma. Lo que le estoy poniendo ahorita al final, no, pero lo voy a subir ya con eso, ¿ok? Con los cambios que les hice el día de hoy, le voy a subir a la plataforma, los voy a, ¿sí? Y para que ustedes lo puedan tener y buscarlos en la plataforma por si alguna duda les queda todavía, ¿ok? Bien jóvenes, entonces nos estaríamos empezados. Gracias.